Vamos al texto bíblico, es un texto que ya hemos leído durante la semana, la primera noche prediqué sobre ese texto pero esta noche me voy a concentrar en concentrar solo en uno de los versículos Dice así, Pablo escribe a los colosenses y les dice Ustedes han conocido el Evangelio, ustedes han recibido a Cristo, ustedes han abierto su corazón a Jesús ¿Para qué? Para que anden como es digno del Señor ¿Y cómo se anda como es digno del Señor? Agradándole en todo ¿Y cómo se agrada en todo al Señor? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Quiere decir que cuando tú vives una vida sin frutos No estás viviendo para agradar a Dios Porque si tú quieres andar como es digno del Señor Y quieres agradar a Dios Tu vida tiene que estar llena de frutos En todas las áreas Frutos en la vida intelectual Frutos en la vida profesional Frutos en la vida familiar Frutos en la vida financiera Frutos en tus relaciones humanas Cuando tú vives una vida de frutos Una vida productiva Agradas al Señor Quiere decir Dios está desde allá mirándote feliz Esto es como tú cuando tu hijo se gradúa Y viene con la noticia Papá encontré un buen empleo En la mejor empresa aquí en México Y me van a pagar El equivalente a 5 mil dólares mensuales de sueldo Y voy a viajar por todo el mundo Ahora tú como padre que sientes Pues hasta lloras de emoción Porque lo que más te deja feliz Lo que más te agrada Es ver que tu hijo esté feliz Entonces Pablo dice Tú has recibido al Señor Para andar como es digno del Señor Agradándole Pero como se le agrada Cuando tu vida está llena de frutos Cuando tu vida está llena de consecuciones De buenas obras De éxito De victoria Es que Dios no te ha Hecho nacer Para ser un fracasado Y si tú estás viviendo Una vida de derrota De mediocridad De conformismo Es porque no has entendido El plan de Dios para ti Porque Dios no te ha hecho nacer Para que vivas una vida Inoperante Una vida Estéril Dios te ha hecho Para que vivas una vida De éxito De victoria De frutos abundantes Pero vamos a seguir leyendo el texto Dice así Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra Creciendo Creciendo Primero Creciendo en el conocimiento De Dios Pero también creciendo En la vida financiera Creciendo En la vida profesional Creciendo Dios quiere que crezcas Primero En el conocimiento De Dios Porque te digo una cosa Tu crecimiento En cualquier área De la vida Va a depender De tu crecimiento En Dios Si tú no creces En el conocimiento De Dios No esperes crecer En las otras áreas De la vida Pero por otro lado Si tú No creces No creces En el conocimiento Si tú Creces En las otras áreas De la vida Sin crecer En el conocimiento De Dios Eso que tú Llamas crecimiento Es hinchazón No es crecimiento Si te colocas Si te colocas Una aguja Te desinflas Porque no has crecido Te has hinchado Y Dios quiere Que crezcas ¿De qué vale Tener Tanto dinero Cuando llega La noche Te sientas vacío Frustrado Derrotado ¿De qué vale Tener fama De qué vale Tener éxito Si cuando llega La noche Sientes ganas De llorar Y no puedes dormir Eso no es crecimiento Yo conozco Jóvenes de la iglesia Que han crecido Se han graduado Hoy día son Brillantes Profesionales Ganan Sueldos Extraordinarios Pero son infelices Yo conozco Un muchacho Que creció Con mis hijos Ya está en el tercer Matrimonio Brillante Profesionalmente Y todo el mundo Que lo ve Puede pensar Ha crecido ¿Ha crecido En qué? Se ha hinchado Eso no es crecimiento Para crecer Auténticamente Primero tienes que crecer En el conocimiento De Dios Entonces sí Vas a crecer En todas las áreas De la vida En un crecimiento Lento Seguro Porque Recuérdate Que has recibido A Jesús Para andar No para saltar No quieras Hoy día Comenzar en el empleo Y mañana ser gerente Calma Paso a paso Se conquista Las grandes victorias Paso a paso Esto es como el fútbol ¿Ustedes saben jugar fútbol o no? Hay dos personas En el mundo Los que juegan fútbol Y los que les gusta Jugar fútbol A todo el mundo le gusta Pocos juegan Hay que saber jugar fútbol El que sabe jugar fútbol Nunca patea la pelota Nunca Porque la pelota Es como una bella dama No hay que patearla Hay que acariciarla Hay que besarla Ahí la pelota Te busca Y eso quiere decir En el lenguaje Futbolístico Estoy en forma ¿Qué quiere decir? Estoy en forma La pelota Corre atrás de ti La pelota te busca ¿Y qué cosa es estar Fuera de forma? Tú corres atrás de la pelota Y no la encuentras nunca ¿Y por qué corres Y no la encuentras? Porque la pateas ¿A quién le gusta Que se la patee? Ni a la pelota Entonces ¿Qué tiene que ver el fútbol Con esto que estoy diciendo? Es que en el fútbol Tú no tienes que entrar Y querer meter siete goles Calma Tú tienes que entrar Porque para cocinar el frejol Hay que cocinarlo A fuego lento A fuego lento Para cocinar al otro equipo Hay que cocinarlo A fuego lento Y para vencer en la vida Hay que vencer A fuego lento Paso por paso Por paso Por paso Eso es crecimiento La gente mira a Dios Y dice Y alaba el nombre de Dios Mira Mira lo que Dios es capaz De hacer con las personas Pero cuando un cristiano Se llama cristiano Pero es derrotado Es un fracasado No avanza Se acomoda en la vida Eso es un mal testimonio Para el nombre de Dios Porque los incrédulos Dicen Dicen Mira, mira los cristianos El cristiano Tiene que aprender A vestirse bien No digo a gastar Mucho dinero en ropa Pero a vestirse bien El cristiano Tiene que saber Peinarse bien El cristiano Mira, mira Lo que dice El versículo Que voy a detenerme Esta tarde El versículo 12 Dice Para que viváis Con gozo Con gozo El cristiano Tiene que ser feliz Alegre Gozoso No tengas miedo De ser bonito ¿Para que han inventado El espejo? Mírate al espejo Arréglate No te pintes Amarillo Rojo Verde Porque eso no es ser bonito Ahí te estás haciendo Más feo Tú eres Bello Porque saliste De las manos De un Dios perfecto Cuando Dios creó Al hombre Y a la mujer Dijo He aquí Todo es bueno En gran manera Bellos Perfectos No tengas miedo De Gozar De la vida De alegrarte De ser feliz Hay mucha gente Que piensa Que ser cristiano Es andar No puedo Esto Esto es pecado ¿Qué cristianismo Es ese? El cristiano Tiene un Dios Todopoderoso Jesús dijo He venido Para que tengas Vida Y vida abundante Vida exuberante Vida alegre Vida feliz Vida dinámica Sé feliz En Cristo Pablo le dice A los colosenses Han recibido El evangelio Para andar Con gozo Con alegría ¿Y por qué alegría? ¿Por qué gozo? Ahora mira lo que dice Él En el resto Del versículo Con gozo Dando gracias Al Padre ¿Por qué? Porque nos hizo Aptos Nos hizo aptos Capaces ¿Para qué? Para participar De la herencia De los santos En luz Alégrate Porque Dios Te ha hecho Capaz Dios te ha hecho Apto ¿Para qué? Para participar De la herencia De los santos Hay una herencia Claro que esa herencia Está en los cielos No la vas a recibir En la tierra Básicamente es La vida eterna Y todo lo que viene Una vida Sin dolor Sin tristeza Sin enfermedad Sin miseria Sin pobreza Sin injusticia Sin violencia Sin muerte Que vida maravillosa Esa es tu herencia Está preparada Cuando Cristo venga La herencia Ya es tuya Pablo dice Eres apto Jesús te ha hecho Apto Para recibir La herencia Solo que hay Muchos cristianos Que piensan Que la herencia Es solo eso Allá en el cielo Cuando Cristo venga No, no, no Tú en esta tierra Ya puedes recibir Tu herencia Porque cuando tú Recibes el evangelio Recibes Muchas bendiciones Por ejemplo Antes de conocer A Jesús Tú fumabas Y el cigarro Destruía tu salud Destruía la vida De tus hijos En la casa El cigarro Te entorpecía El paladar De manera Que la comida Cualquier comida Por más rica Que estuviera Tú no saboreabas Tú comías Porque estabas Con hambre Pero sentirle El sabor Un fumador No le siente Sabor a la comida Ahora le entregas La vida a Cristo Dejas de fumar ¿Y qué pasa? Ah, qué rico Pozole Qué ricos Chilaquiles Le comienzas A sentir sabor A la comida Ya ganaste Quiere decir La herencia Eterna está allá Pero aquí en la tierra Ya empiezas A disfrutar De los De parte De tu herencia Disfrutas De mejor salud Antes Cuando no tenías A Cristo Vivías desesperado Angustiado Preocupado Ahora tienes A Cristo En la noche Oras Te acuestas Duermes Ya no vives Estresado Ya no vives Ansioso Ya no vives Loco Quiere decir Tu herencia Ya comienza En esta tierra Pero no sólo eso Ya te dije Las otras noches Todavía nosotros Estamos peregrinando En esta tierra No hemos llegado Al destino final Donde seremos Nos apoderaremos De la herencia Eterna No, no hemos llegado Estamos todavía En camino Pero en este camino Tienes que aprender A vivir De manera victoriosa Dios es el rey Del universo Tú eres su hijo ¿Cómo se llama El hijo del rey? Príncipe Entonces Si tú aceptaste A Dios Como tu padre Tú eres un príncipe Ahora dime ¿Has visto Príncipe sin empleo? ¿Has visto Un príncipe Que quiere entrar A la universidad Y no puede? ¿Has visto Un príncipe Que mira una ropa Quiere comprarla Pero no puede? ¿Has visto Un príncipe Que quiere viajar A Roma Y no puede? ¿Qué tipo De príncipe Es ese? Tú tienes Que aprender A vivir Como príncipe Porque tienes Porque tienes Que reconocer Que tu padre Es el rey Del universo El otro día Yo estaba Viajando en Brasil Y en la carretera Vi En la trasera De un camión Escrito así Yo no soy Yo no soy El dueño Del mundo Pero abajo Decía Pero soy El hijo Del dueño Esa es la gran verdad Cuidado Tú no eres dueño Del mundo Pero tú eres Hijo del dueño Entonces Aprende a vivir Como hijo Del dueño Del mundo Apodérate De tu herencia Ahora El otro día Alguien me dijo Pastor Usted está empezando A predicar El evangelio De la prosperidad Cuando tú Predicas El evangelio Solo puedes Predicar El evangelio De la prosperidad Porque Evangelio De la derrota No existe Evangelio De la pobreza No existe Solo existe Evangelio De la prosperidad Porque tu Dios Es un Dios Próspero La Biblia Habla de La prosperidad Dice que si tú Eres fiel a Dios Devolviéndole Lo que es de Dios Él te va a abrir Las ventanas De los cielos Y te va a derramar Bendiciones Hasta que Sobreabunde Dios No es Dios De abundancia Dios es Dios De sobreabundancia Tú tienes que aprender Agarrar las promesas De Dios Y vivirlas Dios Dios quiere Hacerte Próspero Ahora El problema Es que vivimos En un mundo De falsificación La piratería Está metida Por todo lado Inclusive En la iglesia Alguien ya Anda proponiendo Que hay que crear Un ministerio De la piratería Dentro de la iglesia Porque yo no entiendo Como pastores Como hermanos Ancianos Iglesias Laicos Pueden estar Pirateando ¿Qué cosa es piratear? Copiar Lo que no es tuyo Pero nosotros vivimos En un mundo De piratería Donde se copia Todo Una corbata Pierre Cardin Cien dólares Tú vas a la calle Encuentras una corbata Pierre Cardin Tres dólares Pirata Miras Igualito Pero este es pirata Y este es el auténtico Hay un perfume Paco Rabanne 120 dólares Existe un perfume Paco Rabanne De 5 dólares Pirata Agua sucia La piratería existió En el reino espiritual También hay piratería Existe el evangelio De la prosperidad Verdadero Bíblico Auténtico Y existe El evangelio De la prosperidad Falso Pirata ¿Cuál es el evangelio De la prosperidad Pirata? Eso está de moda Ven aquí Yo voy a hacer Una oración Y todos tus problemas Se van a acabar Estás enfermo Vas a sanar Estás desempleado Vas a encontrar empleo Estás sin dinero Vas a encontrar dinero Pero tienes que venir aquí Pero tienes que venir Con fe Y la respuesta De tu oración Dicen Estos predicadores Del evangelio De la prosperidad Pirata La prueba De tu fe Es el dinero Si tu traes Si tu traes 10 dólares Aquí Tienes poca fe Si traes 50 Eso es ya más fe Más posibilidades De que el milagro suceda Y si traes 200 Más posibilidades Entonces Cuanto más dinero Traes Más fe Demuestras Y tu sabes Que la gente va Y lleva dinero Y al único Que se le resuelven Los problemas Es al predicador Y cuando no Suceden los milagros La respuesta es Es que no tuviste Mucha fe Y fe Significa dinero Ese es el ministerio Esa es la teología Ese es el evangelio De la prosperidad Pirata Falsa Pero existe Una teología De la prosperidad Verdadera Auténtica Que te acabo de leer ¿Qué dice Dios? Entrégale la vida a Jesús Y si tu le entregas La vida a Jesús ¿Qué va a pasar contigo? Vas a empezar A andar Andar No a retroceder Vas a empezar A andar En todas las áreas De tu vida Comenzando con tu vida Espiritual Vas a andar Vas a crecer ¿Por qué? Vas a vivir con alegría Con gozo Vas a producir frutos Abundantes ¿Por qué? ¿Por qué vives con gozo? ¿Por qué vives con alegría? Porque Dios te ha hecho capaz Te ha hecho capaz De recibir tu herencia En el cielo La vida eterna Pero también De recibir tu herencia En esta tierra Vas a vivir mejor Vas a comer mejor Te vas a alimentar mejor Dios te va a prosperar En esta tierra En la medida Que seas fiel a Él En la medida Que lo busques Todos los días Que aprendas a vivir con Él A depender de Él Tú eres su Hijo Dios te ama Dice que antes que tú Ores o pidas cualquier cosa Dios ya sabe Lo que vas a pedir Porque Él te ama Él quiere hacer maravillas En tu vida Por favor no te acomodes Con el fracaso De esta vida Porque nosotros vivimos En una vida En un mundo De derrotismo De conformismo De mediocridad Y nos acostumbramos Con esa vida Te voy a contar La historia del águila Un día un cazador Le gustaba cazar águilas Y disecar Para guardarlas En su sala Como trofeos Y un día Estaba andando Por ahí cazando Y vio en el pico De una montaña Una bellísima águila Apuntó Disparó Y mató al águila Pero el águila No cayó Se quedó ahí en el pico Entonces Él tuvo que ir Escalando el pico Para recoger su trofeo Y cuando llega al pico Ve el águila Y al lado Un nido Y dos aguiluchos Jovencitos Y le dolió el corazón Al cazador Porque dijo Oh si yo supiera Que tenía polluelos Yo no lo hubiera matado Y ahora Que voy a hacer Con esos polluelos Si yo La mamá murió Si yo los dejo aquí Se van a morir Entonces como Él tenía La Como le dicen ustedes La hacienda La Bueno su casa abajo ¿No? Su tierra Tenía gallinas Su rancho Agarró A los polluelos Y se los llevó Al rancho Tenía muchas gallinas Y los comenzó A criar Con las gallinas Entonces Los aguiluchos Comenzaron a crecer Uno de ellos murió Pero uno fue creciendo Creciendo Miraba aquí Gallina Miraba ahí Gallina 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 Ahí pues el pobre Llegó a la conclusión Si aquí todo el mundo Es gallina Yo también Debo ser gallina Y comenzó a vivir Como gallina Yo no sé Cuántos Ustedes han visto En el rancho Cuando el gallo Encuentra un Un gusanito Y llama Y las gallinas Todas corren Hay que visitar Un poco En rancho Porque El mundo Este En que vivimos Nos hace mucho mal Especialmente A nuestros niños El otro día En la escuela Preguntaron De dónde viene La leche Y un niño Afirmaba Y no había Quien lo convenza Y creía Que la leche Viene de la caja Y él no podía Creer Que Que la leche Venía de la vaca Hay que sacar A los hijos Un poco Del celular Del iPad Y hay que llevarlos Al rancho De vez en cuando A conocer A ver A mirar Entonces En el rancho Cuando el gallo Encuentra un gusano Llama Y todas las gallinas Corren Y un día El hacendado Estaba por ahí Y vio que el gallo Encontró un gusano Llamó Las gallinas Corrieron Y el águila También Y ahí Pues el pobre El hacendado Dijo Ay Pobre águila Yo tengo la culpa Porque yo maté A su mamá Lo crie Entre gallinas Y ahora el pobre Piensa que es gallina No, yo tengo Que corregir esto Y a la mañana Siguiente Se levantó Temprano Fue al gallinero Tomó al águila En sus brazos Fue al patio De la casa Y le dio Un discurso Y le dijo Mira cuando tú Eras polluelo Yo maté A tu mamá Y para que no te murieras Te traje aquí A vivir entre gallinas Pero tú No eres gallina Tú eres águila Tú no tienes que vivir Aquí en la tierra Escarbando la tierra Tú eres águila Tú has nacido Para vivir En el cielo azul ¿Qué haces aquí? Entonces por favor Aprende a vivir Como un águila Y agarró al águila Con toda su fuerza Y lo lanzó El águila El águila Cayó pesadamente Al suelo Y corrió A juntarse Con las gallinas A la mañana siguiente El hacendado Agarró de nuevo Al águila Pero esta vez Lo llevó A una montaña alta Y ahí le dio El discurso De nuevo Le dijo Eres águila Aprende a vivir Como águila Y esta vez Pues el hacendado Corrió Y ya no lo lanzó Al patio Sino lo lanzó Al aire Y cuando el águila Miró abajo Ya la tierra Estaba muy abajo Entonces dijo Si yo caigo aquí Me mato Entonces instintivamente Abrió las alas Y al abrir las alas Sintió que se Se sostenía en el aire Y agitó el ala Y se levantó Y siguió agitando Y siguió levantándose Y levantándose Y levantándose Y de repente Miró para la tierra Miserables gallinas Escarbando la tierra Y miró arriba Cielo azul Infinito Y dijo Que estuve haciendo Allá abajo Yo no soy gallina Yo soy águila Yo soy capaz Yo soy capaz De volar Y la historia dice Que agitó las alas Y se perdió En el infinito Ahora yo te digo Con todo cariño Querido Tú no eres gallina Tú vives en este mundo De gallinas Pero tú eres águila Por eso Pablo ¿Te acuerdas del texto Que leí? Dice Si pues habéis Resucitado con Cristo ¿Qué? Poned la mira En las cosas Del cielo Donde está Cristo Ya no en las cosas De esta tierra Cosas de gallina No vivas Escarbando la tierra Mira Mirando el cielo azul Y finalmente Allá está Tu hogar eterno Estás en esta tierra De paso Somos peregrinos Y albenedizos Nuestro verdadero hogar Está allá Vamos para allá Caminamos para allá Sacude el polvo De la derrota De tu vida Un día le trajeron A Jesucristo Un paralítico Treinta y ocho Años paralítico Arrastrándose En la tierra Sin poder andar Y Jesús lo miró Y le dijo Levántate Toma tu lecho Y anda Si el paralítico Hubiera dicho Pero como voy a andar Si estoy paralítico Se hubiera quedado Paralítico Para el resto de la vida Pero aunque estaba Paralítico Oyó la voz La palabra Redentora De Cristo Levántate Toma tu lecho Y anda Se levantó Y caminó ¿Hace cuántos años Arrastras tu vida? ¿Hace cuántos años Intentas Y no puedes? ¿Hace cuántos años Tu vida profesional Está paralizada? ¿Tu vida familiar Está paralizada? ¿Tu vida financiera Está paralizada? Pues esta noche En el nombre De Jesucristo Levántate Toma tu lecho Y camina Cree Porque al que cree Todo es posible Esta noche Voy a hacer una vez más Un llamado A las personas Que han venido Por primera vez Hoy Y que quisieran Entregarle la vida A Jesús Que quisieran Decirle Señor Mi vida es tuya Yo soy águila Yo tengo una herencia Para mí Yo quiero vivir Con alegría Con gozo Ya no quiero Mirar a las cosas De esta tierra Quiero mirar Al cielo infinito Señor Yo te entrego Mi corazón Te entrego Mi vida Si quieres decirle Eso a Jesús Te voy a pedir Que te levantes Y vengas Aquí adelante Porque yo quiero Hacer una oración Especial por ti ¿Dónde está La primera persona Que quisiera levantarse En el nombre De Jesucristo? Ven Música Música Gracias por ver el video